Con la Ribera Televisión continuamos conociendo diferentes actividades que se desarrollan en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy estamos visitando la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Carmen, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, la Facultad viene llevando adelante diferentes protocolos de trabajo con municipios de la región. El primero de ellos y hace unos días se firmó un convenio con la Escuela de Carpintería. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Bien, sí. Este protocolo en realidad significa la renovación. Lo que hemos firmado recientemente es la renovación de un protocolo que ya hemos convenido hace algo más de un año con Mercedes Novaira, quien es la secretaria de Educación del municipio y de quien depende la Escuela de Carpintería Municipal. El objetivo primario de este convenio, de este protocolo, fue encontrar a partir del ofrecimiento que ella nos realiza una posibilidad de restaurar los postivos de las ventanas de nuestro edificio que a lo largo del tiempo y por estar expuesto a la intemperie, han sufrido el deterioro lógico. Así es que eso significa que para nosotros la oportunidad de encontrar una solución a este problema y a la vez ofrecer una posibilidad a aquellos jóvenes que están aprendiendo el oficio de carpintería en esta escuela tengan un material concreto de trabajo para dar respuesta a un problema, que en este caso es de la universidad y que también constituya para ellos una posibilidad de entender que también algún día pueden alcanzar o llegar aquí a estudiar y a realizar sus estudios superiores. En muchos casos se trata de jóvenes para los que la universidad parece como algo muy lejano o ni siquiera aparece en sus horizontes y por lo tanto ha constituido también una posibilidad y un aporte en este sentido. La facultad, esto ha sido un trabajo también articulado entre universidad y facultad porque la universidad es quien ha puesto todos los materiales, los insumos para que se realice esta restauración y la facultad ha contribuido a través del equipo docente que coordina y dirige el profesor Fabricio Saluso a desarrollar una huerta escolar en el ámbito de la escuela de carpintería. Así que bueno, muy contentos porque ha sido un protocolo que ha tenido frutos concretos que se pueden ver en algunos sectores del edificio porque son muchos y en lo que va del año pasado y en lo que va en este año ya se han restaurado, arreglado alrededor de 150 postigones. Así es que, y por otro lado los jóvenes como te decía también tuvieron una actividad el año pasado acá, vinieron, recorrieron, bueno se hizo una, se los recibió y la idea es que es volver a repetir este año para que bueno, vuelvan a acercarse a la institución y conozcan esta institución universitaria pública que también es parte de ellos. Es un trabajo mancomunado de dos instituciones fundamentales, ¿no? En la sociedad, hoy estamos hablando de Río Cuarto, pero tiene que ver también con el vínculo en el territorio no solamente en esta ciudad sino también tenemos que hablar de un protocolo de trabajo que firmaron recientemente con la localidad de Cábana. Así es, es decir, la vinculación interinstitucional es fundamental, ¿no? El poder aunar y congeniar intereses comunes para potenciar las capacidades que las distintas instituciones u organizaciones tenemos. En este caso, sí, recientemente el consejo directivo de nuestra facultad aprobó la firma de un convenio con, más que un convenio, también es un protocolo porque el convenio ya estaba con el municipio de la localidad de Cábana con el objeto de profundizar en la capacitación en lo referente a la producción ovina. Aquí nosotros en la facultad tenemos un grupo también multidisciplinario que hace ya algunos años vienen trabajando en todo lo que tiene que ver con la promoción de la carne ovina en nuestra provincia. Así es que esto también constituye, en cierta forma, un reconocimiento a nuestra institución el hecho de que, bueno, de que un municipio nos haya solicitado profundizar en la temática orientado a jóvenes de escuelas, de la localidad de Cábana en principio. Así que, bueno, eso, ¿no? Bien. Y también comentarle a la comunidad que está en instancias previas, que aún no han comenzado el trabajo, pero bueno, ¿cuáles son las expectativas para el desarrollo de este protocolo de trabajo? Sí, claro, el trabajo aún no ha comenzado, pero sí ya desde el momento que se aprobó, las expectativas son, en primer lugar, buscar un momento de encuentro entre la intendenta de la localidad de Cábana y nosotros, para hacer la firma de ese convenio, para, bueno, estrechar el vínculo a través de la... presencialmente, recibir a jóvenes que van a venir con ella aquí, vamos a tratar de organizar algunas actividades que les permitan también conocer la universidad, conocer los distintos espacios. Entiendo que los intereses por ahí están relacionados a la carrera de Medicina Veterinaria y de Ingeniería Agronómica. Así que la idea que hemos estado pensando es, por supuesto, convocar a los centros de estudiantes, que también sean partícipes en la recepción de jóvenes que probablemente en el futuro, ojalá, también puedan acceder a estudiar su carrera universitaria. Carmen, desde la Facultad siempre están organizando diferentes iniciativas, una de ellas son jornadas. Para los próximos meses, ¿qué actividades están pensando o planificando? Sí, para los primeros días de mayo vamos a realizar las cuartas jornadas ganaderas, de producción ganadera en el campo Pozo del Carril, que va a estar destinada a productores, a colegas, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, por supuesto estudiantes, con el objeto de mostrar los avances, intercambiar conocimientos in situ en el campo acerca de la producción ganadera. Así es que esa va a ser una actividad que tenemos en los próximos meses. También estamos trabajando en la idea de realizar una reunión conjunta entre el Consejo Directivo de nuestra Facultad y el Consejo Directivo de la Regional Centro de INTA Córdoba, también con el objeto de conocer nuestros mecanismos y trabajar, ver si podemos congeniar alguna agenda en común, alguna temática en común que nos encuentre trabajando de manera mancomunada, más allá de todo lo que hacemos de manera conjunta con INTA, que el vínculo es histórico y permanente. Por último, Carmen, estamos transitando un proceso electoral en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Primero, ¿cómo lo están viviendo, digamos, personalmente vos y desde la Facultad como institución que forma parte de esta gran institución que es la Universidad? ¿Y cuál es la línea que se está apoyando desde esta Facultad? Bueno, respecto a la primera pregunta que me haces, lo que te puedo decir es que, por supuesto, es un momento de mucha importancia para nuestra institución en donde, digamos, constituye un aspecto, un proceso, la elección en sí de nuestros candidatos o candidatas constituye una parte importante del proceso democrático de nuestra institución. Así es que lo tomamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha participación. También son días en que nos reencontramos los distintos claustros, estudiantes, graduados, que se acercan aquí a emitir su voto, docentes y no docentes. Así es que, bueno, es una etapa muy interesante para vivirla. Y, bueno, y respecto al segundo, entiendo que estamos en un momento de veda. Lo que sí te puedo decir es que aspiro a que los candidatos que surjan, o candidatas que surjan como futuras autoridades para el rectorado, así como para los consejos, continúen trabajando por el desarrollo y el crecimiento de nuestra institución por encima de cualquier otro interés.